Hoy, 13 de junio, conmemoramos a San Antonio de Padua, doctor de la iglesia. San Antonio de Padua nació en Lisboa en el año de 1195, en el seno de una acaudalada familia de la nobleza portuguesa. A los 15 años entró como novicio al Monasterio Agustino de San Vicente, en Lisboa, y más tarde estudió en Coimbra. Se ordenó como sacerdote en el año 1220. San Antonio de Padua es uno de los santos más conocidos y más queridos de la Grey Católica, y su culto se ha extendido por toda la cristiandad. Su fiesta se celebra con especial fasto en Lisboa. Apenas 11 meses después de su muerte, en el más breve proceso de canonización efectuado hasta entonces, su santidad fue reconocida por el Papa Gregorio IX. En 1946, el Papa, Pío XII, lo nombró doctor de la iglesia con el apelativo Doctor Evangelicus. San Antonio de Padua nos enseña el valor de la palabra hablada con devoción. 13 de junio, día de San Antonio de Padua. ¡Gracias! 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 Gracias.